Hola a todos, bienvenidos a 3 minutos de Mentoring con Naxos. En el episodio de hoy voy a responder la pregunta de Santiago Gómez, me dice, explicación breve de la técnica de calor y frío y cómo hacer la técnica más poderosa y efectiva. Muy bien, la técnica de calor y frío la podemos denominar como una técnica de suspenso, introducir suspenso en una relación, en una negociación, en un tema laboral, no simplemente sirve para la seducción y significa que no siempre estás avanzando, aunque realizas unos pasos importantes de acercamiento, hay un momento en el cual haces una pausa y detienes tu acercamiento y también implica combinar una serie de señales, combinar señales de interés, directo, invitaciones, llamadas, correos, mensajes, palabras especiales, con señales de neutralidad, es decir, no hacer nada, o señales incluso de desinterés, es decir, señales en las cuales dices, oye, me interesas pero no tanto, o señales en las cuales muestras que tienes otras actividades que son prioritarias respecto a esa relación o a esa persona, o que te gustan otras cosas por encima del gusto que sientes hacia esa persona o hacia ese tema en particular, porque no solamente como te digo es en seducción sino en negociación, esa técnica ¿por qué es importante? Porque evita que seas intenso, número uno, evita que parezcas demasiado necesitado u obsesionado con conseguir un resultado con esa mujer y tercero, hace que esa mujer necesite también realizar actos y manifestaciones de interés, a muchos hombres les pasa lo siguiente, envían demasiadas señales de interés sin recibir ningún acambio y allí no hay negocio, no hay absolutamente nada, no hay atracción, no hay nada, porque tú estás enviando todas las señales, toda la manifestación de afecto, de interés, de gusto, de deseo, de lo que sea, y la otra mujer simplemente está pasiva recibiendo. Cuando empleas esta técnica de forma correcta lo que haces es invitar a que la mujer te sea recíproca. ¿Qué es lo que hacen las personas inseguras? Siempre están ofreciendo porque necesitan convencer a la mujer de que son dignos, son apropiados, que vale la pena arriesgarse con ellos y que vale la pena tener una relación o lo que sea. Entonces siempre están ofreciendo, están ofreciendo, te están vendiendo el producto por todos lados, como esos comerciales obsesivos de televisión donde te martillan una, una y otra y otra y otra vez el producto. Cuando trabajas el frío, cuando le metes a eso un bloque de hielo gigantesco, lo que haces es mostrar neutralidad y mostrar señales en las cuales te interesa, a veces mucho y a veces no tanto, porque tienes otras cosas importantes, tienes otras prioridades, tienes otras personas que te rodean, tienes otros temas y otros gustos y otra vida. Esa es la técnica que Robert Greene nos llama la del coqueteo. Pasos hacia adelante, quedarse en el mismo sitio y también retroceder y es una técnica muy efectiva porque introduce el suspenso en la relación. Es decir, introduce en la mujer la idea de un día le gusto y al otro día no sé si le gustaré porque hoy actuó totalmente diferente. Y ese conflicto a nivel emocional empieza a generar inquietud y empieza a insertar la idea de que será lo que está pasando. Será que es que necesito hacer ciertas cosas para que pase esto? Es decir, empiezas a entrar dentro de su mapa cognitivo, dentro de su mapa neuronal. Las neuronas empiezan a conectarse y esas conexiones empiezan a llevar a ti. Y eso es tremendamente fabuloso cuando hablamos de seducción. Resumiendo, acércate, pero también deja y espera que como el vino fermenta, empieza a mostrar señales de interés hacia ti. Muy bien, recuerda enviar tus preguntas y tus inquietudes a través de un tweet directo, empezando con arroba naxos tu pregunta y finalizando con el hashtag naxoscoach. Nos vemos en la próxima.